Salsa Salserito Mix Impresionante Salserito Mix Esta es la combinación perfecta Música chingón Música Música Salsa Música Música Salserito Mix Salserito Mix Vamos a la mar, vamos a gozar Esta rica cumbia nació para bailar Viva o maní, viva o maní Vida chiquitina, yo solo te sentí Vamos a la mar, vamos a gozar Esta rica cumbia nació para bailar Viva o maní, viva o maní Vida chiquitina, yo solo te sentí Muévete, muévete, muévete Ajá Baila, 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 baila Salserito Mix Vamos a la mar, vamos a gozar Esta rica cumbia nació para bailar Viva o maní, viva o maní Vida chiquitina, yo solo te sentí Salserito Mix Impresionante Jajajajajajajaja A mediometro ¿Qué es eso? Vamos a la mar, vamos a gozar, esta rica cumbia nació para bailar. Vamos a gozar, vamos a gozar, esta rica cumbia nació para bailar. Vamos a gozar.